Te hace reflexionar mucho sobre el papel de la mujer en la historia. Yo incluso tuve un poquito de miedo, tengo un poquito de miedo cuando la veo, porque sí que creo que una parte de la sociedad desearía un mundo así. Sí que pienso que hay personas que tienen claro que nuestra labor en la vida es meramente reproductiva, que nos ven quizá más como un objeto que como personas, no lo sé. Que tenemos claro que la labor de cuidar y de entregarnos a una familia, a una crianza, a una casa. Lo que más me llama la atención de esta serie son los silencios y las imágenes que, bueno, algunas me parecen durísimas, y que cuentan mucho. Todos los uniformes, los colores que tanto resalta, bueno, ese rojo, esa especie de cofia, ¿no? De yo qué sé. Es como tristemente bello. Me pareció como muy duro también las escenas sexuales en las que no hay nada de amor, claro. Y puede ser que a veces la realidad también se parezca en ese aspecto cuando se pierde el romanticismo y cuando se utiliza algo tan bonito como la sexualidad como algo simplemente con un fin que no tiene que ver con el amor. Pero sí, sí, se nota que hay alguien con mucho coco detrás. Gracias. 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 Gracias.